saludo aquí el pincel buricua para dar una explicación a ese gran maestro que quien en vida fue francisco oyer este por respeto a él es que hago este trabajo lo que estoy voy a grabar ahora porque la explicación ya que él no está en vida pero nos dejó muchos secretos en una de sus obras que es el magistral trabajo del velorio o conocido como el baquine lo amplié de esta forma con el propósito repito de develar detalles artísticos que se encuentran en la obra y muchas personas simplemente ven la gran obra del velorio o baquine entiéndase por baquine que es el velorio antes de enterrar a un niño el velorio de un niño al cual vemos ahí sobre la mesa en esta gran obra hay muchos muchos detalles que este servidor francisco rivera frima como pintor me ido paso por paso viendo la las los grandes detalles que él ha puesto en en esta gran obra y por eso es el atrevimiento de explicar su obra artística bien uno de los muchos detalles es la confección del techo el techo de paja amarrado con vejucos guau que mucho trabajo hay ahí segundo mucho trabajo la las mazorcas en la cumbrera esto se le llamó cumbrera ahí el gato el gato que estaba haciendo el gato ahí siguiendo un ratón bien uno de los anacronismos es el racimo de plátano guindado al revés es un anacronismo porque porque es del campo sabe que si los los plátanos se maduran se cocotan o sea se caen las paredes de tabla de costa de estas tablas eran de costanera de palmas hay muchos detalles aquí vemos a un jíbaro con el sombrero otro jíbaro con el sombrero la vestimenta de ella versus la vestimenta del jíbaro enseñando el machete aquí el cuatro típico miren el cuatro típico aquí de los primeros cuatro el ellos está el descalzo aquí hay unos detalles escondidos como este que estoy señalando que es los negros en la puerta uno aquí y otro aquí en la puerta tocando maraca la fabulosa vista al camino real sigo por acá el quinqué la sombra de la madera el enganchar este tipo de garabato era para enganchar ropa o los sombreros el dueño de la casa el sillón vacío que se quedó en espera del del alcalde que no vino para el velorio la mirada sobre la comida del sacristán y el sacerdote señalando que a eso era que iban a comer a ellos no le importaba el baquiner ni el niño lo que importaba es el lechón en la varita anacronismo aquí en el lechón la vara atraviesa al lechón ya sabemos por la parte de atrás pero sale por el cráneo es un anacronismo porque el cráneo del cerdo es hueso lo normal es que se pase por la parte de atrás que salga por la boca abierta pero el pintor lo hizo con un propósito para que miraran es que mirásemos estos detalles este la acá está una de las señoras que dice bendito las flores el el sillón del dueño de la casa las flores en el piso la delicadeza del mantel la delicadeza de las flores ahora que hace el negro ramón frente al niño no se habían fijado en ese detalle ahorita hablamos entonces aquí vemos al perro y hay hay dos perros uno por aquí y otro por acá dos perros el banco el banco donde habían dos nenes sentados y el perro lo tumbó pero porque el perro tumbó miren al perro mirando supuestamente hacia arriba dicen los que lo han visto y lo han visto así mirando al gato no no es la realidad aquí vemos a la comadre llorando este posiblemente la mamá del niño este las canastas tanto detalle la flor las plantas a la parte de afuera la luz las tablas en el piso y entonces los pies descalzos de del negro simboliza mucho pues aquí nuestro querido pintor nos demuestra con el sillón vacío era lo de política para dejarle el sillón al alcalde lo de los pies descalzos que nosotros éramos pobres los demás lo que siempre ha pasado de los sacerdotes y sacristanes y para la actividad del velorio para comer beber café pero olvídate del niño el que verdaderamente vino hay otro negro por acá tocando el guiro que casi no se ve porque es negro pero aquí está tocando el guiro pues lo que encierra el cuadro es de la religión espírita o santería este negro lleva un palo a esto se conoce como un palero por eso la vestimenta brown y su pañuelo en la cabeza entonces él va directamente a la mesa de lo principal para decirle al muerto despega tu espíritu de la carne para que seas libre y entres al mundo espiritual y de repente sale el niño el espíritu del niño corriendo y por eso es que los perros se asustan ahora como sabemos que como yo sé que es esto porque si él le puso tantos detalles en el mantel en las flores en las tablas en el piso en el diseño del traje de la señora en la ropa porque el niño se ve transparente exactamente saliendo de las piernas del negro Ramón creo que se llama el nombre que le pusieron Ramón José ahí vemos al espíritu corriendo y cuando los perros y los gatos ven a los espíritus pues le ponen atención los seres humanos no por eso nadie más se dio cuenta de lo que estaba pasando en el baquine para ustedes Francisco Rivera y también para que vean que me dedico al arte y sé que cuando uno pone detalles es con algún propósito explicando diferentes cosas como aquí que yo también tuve que hacer el canet y dibujar la paja y dibujar el interior y las personas etc tan tan